¿Qué tal amigos de Audiencia Pública en el canal de Radio Juánuco y Televisión? Y Audiencia Pública, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estoy acompañado de la doctora María Lucriales Añaños. Ella es Marilu, se siente más cómoda. Ella es ayacuchana, es catedrática en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho. Y quiero presentarles para que nos dé su saludo y luego vamos a conversar con ella sobre temas referidos a la universidad. Muy buenas tardes y muy buenas noches, doctora María Lucriales Añaños. Muchas gracias Esteban por la invitación que me estás haciendo, pero previamente quiero hacer llegar un saludo muy cordial a toda la población huanduqueña. y también a la población ayacuchana y a la población peruana y a todos sus amigos y amigas que la están viendo y que la conocen. Por supuesto, a todos ellos, a quienes pueda llegar y pueda satisfacer en alguna medida mi posición sobre la política universitaria en el Perú. Bueno, yo quería hacer un saludo también hasta República Dominicana. Allí tenemos un paisano peruano, Santos Santiago Silicú Villegas. Él trabaja en la cola real de República Dominicana, en Santo Domingo específicamente. Entonces, él, enterado de que estoy acompañado de la doctora Criales Añaños, él es una de las personas que trabaja con la familia Añaños, que son los propietarios de la cola real, ¿verdad? Bueno, sería la oportunidad para poder dar un reconocimiento a la familia Añaños por ser una de las familias que ha logrado mantener y tener una empresa en gran parte del mundo. Y es una empresa ayacuchana. Así es. Ese es el prestigio nuestro, no solo... Son parientes suyos, ¿verdad? Sí, somos parientes. Son parientes. Son sus primos, ¿no? La familia Añaños es de Ayacucho, de la zona de San Miguel. O sea, San Miguel es nuestra tierra. Y no solo eso, los pioneros de la cola real es el hijo mayor, Jorge, y los padres, Eduardo y Mirta Añaños. Jorge Añaños y esposa, Tania Alcácer. Ellos son egresados de la Universidad de Guamangá. Tania es ingeniera química y Jorge es agrónomo. Bueno, se han unido ambos para esta empresa tan importante que es de la cola real, ¿verdad? Sí, son esposos ellos. Son egresados de la Universidad de Guamangá. Y creo que es un orgullo para la universidad, los ayacuchanos y para el país. Claro, es muy importante. Yo por eso desde aquí al amigo Santos Santiago Silipú, Villegas, que trabaja en la Escuela Real en Santo Domingo, en República Dominicana. Un saludo porque él es peruano, pero trabaja ya varios años allá. Sí. Han abierto un buen campo, ¿verdad? A todo Centroamérica. Centroamérica. Quien tiene a su cargo Centroamérica es uno de los hijos, es Arturo. Arturo. Sí. Arturo Añaños. Y aprovecho en enviarle mis saludos. Muy bien. Sí. Doctora Manilú Criales Añaños, yo quería preguntarle algo. Usted ha egresado de la Universidad de Guamangá en Ayacucho, es su alma mater. Todos tenemos un alma mater, así que, de nuestras universidades. Pero ella le tiene un gran cariño. Y ayer que tuvo la cortesía de invitarme a almozar con su esposo, el ingeniero Luis Enrique Delgado Amorín, saboreamos unos cuyes, al ingeniero le gusta porque son picantes de cuy único en guanco, porque en Ayacucho es otra forma de la preparación, ¿verdad? Sí, el cuy es frito. Frito. Con la harina. Con la harina. Sale chactado, ¿no? Bueno. Casi, casi. Casi similar al cuy arequipeño. Pero en Ayacucho, la particularidad que tenemos en Ayacucho es con la harina de maíz. No es harina. No es molida. Molida, molido, embatado. Embatado. Muy bien. Bueno, la doctora es catedrática de la universidad. Sí. Y ella va a explicarnos cuál es la cátedra que ella dicta, cuál es la profesión que ella ha obtenido en Ayacucho. Porque es una profesión que tal vez está cobrando en estos últimos tiempos mucho auge. El trabajo social, ¿verdad, doctor? Efectivamente. Bueno, pues, ¿quién les habla? Es docente de la Universidad de Guamanga. Vengo laburando ahí 33 años. Han pasado muy rápido. Han pasado volando. Muy rápido y, bueno, de profesión. Soy trabajadora social. Lo que llamábamos antes las asistentas sociales. Efectivamente, las asistentas sociales. Que se dedicaban a ver solamente asuntos hospitalarios, ¿no? Bueno, no tanto como así. Las asistentes sociales, pues, se caracterizaban por brindar y desarrollar acciones de servicio, de apoyo, de asistencia. De asistencia. Pero en la actualidad... Usted que está dictando la cátedra, ¿cómo está formando a los nuevos y nuevas asistentes sociales? Bueno, los nuevos trabajadores sociales. Bueno, y es otro enfoque. Ya no es una formación de un trabajo netamente asistencialista. En este caso, pues, la trabajadora social tiene que estar preparada a producir y desarrollar proyectos sociales que respondan a toda la demanda de necesidades de la población. No solo la población en alto riesgo o excluida o tipificada como pobreza o extrema pobreza. No, es en general a la sociedad en su conjunto. Porque los problemas sociales y los conflictos se dan a todo nivel. Vamos a decir, desde la A hasta la B, en los sectores B, C, D... En todos los sectores. En todos los sectores. Y los conflictos sociales es parte de la convivencia social. Y si nosotros, los seres humanos, nos caracterizamos por ser seres sociales, Entonces, pues, el trabajador social ingresa para estudiar, analizar todo fenómeno y estado en conflicto. En un desequilibrio social. Y al estudiar y tener un diagnóstico de ese estado de desequilibrio social, el trabajador social tiene que responder. Y esa respuesta está dada para formular y ejecutar y diseñar proyectos sociales. Hoy en día, doctora Lu María Criades, hay años, hoy en día las empresas, las instituciones, tienen trabajadores sociales. Por supuesto. Y deben tenerlas. ¿Y qué función están cumpliendo específicamente? Como le digo, estado de desequilibrio, de contradicción que se presente al interior de la empresa. De la empresa. Puede ser... O también con la familia, ¿no? Puede ser en estados de caso social. Social. En estados de grupo y de comunidad. Porque hay algunos trabajadores que los problemas de su casa los pueden llevar al trabajo. Bueno, efectivamente. Mire, yo quisiera comentarle una experiencia como trabajadora social en una empresa privada. Pues se da el caso de que se tuvo un despido de un buen grupo de trabajadores de una determinada empresa. Y quien debe analizar y ver esa situación de esa medida de despido de ese grupo de trabajadores es la trabajadora social. Pues en este caso, como ejemplo, se hizo el estudio de qué personas habían sido despedidas de la empresa. Y, para sorpresa, el mayor número de despedidos eran mujeres. Y mujeres jóvenes. Y se comenzó a indagar, a investigar y ver por qué razones habían sido despedidas, ¿no? Bueno, por una baja productividad, por tardanzas, por inasistencias de las trabajadoras. ¿Y cuál era la realidad de esas personas? Despedidas. De esas mujeres despedidas. ¿Qué pasaba? En su mayoría, en su gran porcentaje de ese grupo de mujeres, habían sido madres que tenían hijos pequeños. De meses, de un año. Tenían que atenderlos en su casa. De un año y dos años. Y, por supuesto, esa situación familiar en la que se encontraban, y no tener a quién dejar a sus niños. No habían guarderías, no habían lactarios. No había... Mire, mire, la respuesta lo está dando usted. Entonces, al encontrarse en esa situación de diagnóstico, pues la trabajadora social inmediatamente tenía que formular programas que respondan a satisfacer esa demanda de necesidad de las trabajadoras de tener dónde dejar a sus hijos, en qué condiciones, y esperando no tener riesgos mayores con esas criaturas. Entonces, la trabajadora social se fue al directorio de la empresa, hizo ver la situación, planteó el problema, y formuló un programa de la creación de una cuna guardería infantil en la empresa. Ah, qué bien. Y... Volvieron... Consiguió, logró la incorporación de las trabajadoras y que se implemente ese servicio. Porque ahora hay lactarios y hay guarderías, ¿no? Y mira, y con ese servicio, pues se solucionó el problema. La empresa, en mejores condiciones, tenía a las trabajadoras laborando y produciendo. Y el beneficio era directamente a las trabajadoras y también a la empresa. Entonces, mire... Y eso es muy bueno. Mire, ese tipo de interrelación e intervención profesional con contenido social, con contenido de valor, de respeto a los derechos, ¿no? A los derechos de la mujer dentro de su contexto laboral significa un reconocimiento de una política humana. Dentro de los años que está la doctora Luz María Criales Añaños en trabajo social en su universidad de Huamanga, en Ayacucho, yo quería preguntarle, ¿existen muy pocas facultades o escuelas académicas o profesionales en trabajo social en el Perú? Efectivamente, sí. Muy pocas, ¿no? Muy pocas. ¿San Marcos, sí? En las universidades nacionales tenemos San Marcos. ¿La Villatea? Tenemos la Vía Real. Bueno, la privada, el San Martín. Bien. Y la Universidad de Huamanga. Nada más. Y bueno, en Trujillo. ¿En Tagna? No. No. Entonces, esperemos que a través de esta entrevista... Se preocupe. Podamos llegar a la comunidad universitaria y hacer que se aperturen. Se creen estas escuelas, ¿no? Se aperturen estas facultades. Deben ser facultades. Deberían ser facultades. Dentro del sistema universitario, miren, la experiencia de trabajo que me ha llevado a poder determinar es de, inclusive, crear un vicerrectorado de bienestar universitario. ¿Por qué razón? Porque el atender la demanda de necesidades de la comunidad universitaria, que son los estudiantes, los docentes, los trabajadores, es muy significativos para la producción académica y para cumplir con una de las funciones universitarias, que es una política de responsabilidad social. Y la responsabilidad social debe partir desde el interior para el exterior y con una política de servicios orientados a generar condiciones académicas, condiciones laborales, condiciones de proyección a la comunidad de las universidades a través de un vicerrectorado de bienestar universitario, creo que podemos cumplir con los fines universitarios, considerando que dentro de los fines y funciones universitarias tenemos la cuestión de formación académica, la proyección social y la investigación. Y paralelo a esto, debería darse y dotarse también de servicios que respondan a generar condiciones de investigación, de formación académica y de proyección con responsabilidad social, interna y externamente. ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de la cuestión académica, pues debemos de tener una visión globalizada, una visión mundialista, a nuestros profesionales deberíamos formarlos competitivamente. ¿Y qué significa formarlos en competitividad? Significa dotarles de servicios adecuados. Al interior de las universidades no solo es la cuestión de enseñanza, en frío, ¿no? Como ir a la aula y cumplir con la clase. No es eso. Al estudiante se le debe incentivar y otorgarles otros servicios que puedan complementar una formación integral de conocimiento. Pero que las empresas también les paguen bien a los trabajadores sociales, ¿no? Por supuesto. Y cuando hablamos del sistema universitario, debemos poner énfasis también a la generación de servicios de danza, de música, de teatro, de pintura, de centros de esparcimiento, ¿no? De servicios de atención a la salud. Pues todo eso conjuga una serie de requisitos para poder lograr un óptimo en lo referente a formación y educación. Y eso parte, como le digo, de una política universitaria con una visión amplia de concebir al ser humano formándolo de una forma integral, ¿no? Entonces, si quienes logramos ingresar a los espacios de decisión política universitaria, debemos de concebir de esa manera la formación de los estudiantes. No solo los estudiantes, también generar condiciones adecuadas de los trabajadores. Así es. Tanto docentes y los trabajadores administrativos. ¿Tiene que haber docentes de la especialidad? Sí, no. Inclusive el ambiente. O sea, si no hay un ambiente laboral adecuado, tampoco la producción no es óptima. Ni del estudiante, ni de los trabajadores, ni de los docentes. Lamentablemente, la Universidad Nacional Peruana vive, se desarrolla como una isla. Isla en el sentido de que no se tiene una política integral de desarrollo que parta de una política pública. O sea, que exista la interrelación de universidad y Estado. No existe. Las universidades muy aisladamente desarrollan en su interior programas, servicios, de acuerdo a su concepción, posibilidad y riesgos que lamentablemente, pues, tenemos muchas deficiencias. Bueno, confiemos en que las nuevas autoridades universitarias, con el nuevo gobierno, puedan introducir en sus universidades, porque esto tiene que ser generado por la propia universidad, ¿verdad? Debería partir, bueno, si no parte del Estado, debería partir también de las propias universidades. Y quienes están en el gobierno universitario, deberían visualizar de esa manera, lograr, pues, a través de convenios, de compromisos, de trabajo directo, e inclusive de presupuesto en toda la administración pública, para todos los estudiantes, para prácticas profesionales. Porque si nuestros estudiantes no desarrollan una práctica de trabajo en su especialidad, tampoco podemos garantizar un profesional con expectativas laborales, productivas, con todas las exigencias y requerimientos que se dan en el mercado competitivo. Entonces, busquemos tener universidades que tengan una administración globalizada, una administración mundialista, que exista el intercambio de conocimientos a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Creo que una política de ese tipo podría contribuir mucho a tener profesionales que realmente satisfagan las demandas y exigencias del mercado, doctor. Muy bien, doctora Luz María Criada de Sañanos, nos ha dado una cátedra de lo que significa esta especialidad, trabajo social, ¿no? Trabajo social. Yo estudiaba en San Marcos y era, les decían, asistentes sociales, pero ahora me hemos hecho la corrección de vida, trabajo social. Yo espero que muchos jóvenes, aquí en Huánuco también, y en otras universidades, pidan a sus autoridades que se cree la facultad de trabajo social. Nos defendimos, doctora. Muchas gracias, Esteban, por haberme dado esta oportunidad de llegar al pueblo de Huánuco. Al pueblo de Ayacucho también. Ayacucho. Ahí está Mario Cueto Cárdenas, está Hugo Nelda Larcón, y César Zenita Goya, ¿no? Sí. Y el general Don Aire, que también está viendo el programa, que es amigo de la familia de ustedes, muy amigo. Bueno, mis reales reconocimientos también a ti, Esteban, por tu función periodística. Y está preocupado, no solo por Huánuco, sino preocupado por toda la convivencia humana y de desarrollo que podamos implementar cada uno de nosotros. En cada una de nuestras regiones. Muchas gracias a usted, muy agradecido, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.